...frente a la mirada de todos. Pero te quiero sumar un dato más, que también habla, y me siento acordada mucho cuando vos hablabas de los romperos, etc. Es un caso nuevo, que es el delito, cuando hablaste de turco. Hay una chica que cuenta una situación espantosa que le tocó vivir hace unos 17 años, salía de un recital, que es la escarga, se ofrece a dar un cigarrillo de marihuana, ese cigarrillo de marihuana estaba alterado con otras circunstancias, ella se siente mal, termina subiendo al auto. Paratíricamente, el cantante Ruf la llega a su casa, eso denuncia.